... Reiteramos información de último momento, la Presidenta designó una nueva cúpula al frente de las Fuerzas Armadas. La Presidenta Cristina Fernández designó al General de Brigada Luis María Carena como nuevo Jefe del Estado Mayor Conjunto, al mismo tiempo que reemplazó a los jefes de las tres Fuerzas Armadas, según lo informó el Ministerio de Defensa de la Nación.